Un saludo muy especial para todos los que me siguen de parte de Piti Mencina y también de esta plataforma le damos la gloria a Dios día a día por su infinita misericordia porque Dios le ha placido que a través de este canal yo lleve el trabajo conforme a su voluntad de acuerdo como lo he ido llevando vamos a estar leyendo una porción bíblica en Romano capítulo 8 verso 28 la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien esto es a los que conforman su propósito son llamados porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó a esto también llamó y a los que llamó a esto también justificó y a los que justificó a esto también glorificó ¿qué pues diremos a esto? si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros? que el Señor añada bendiciones a su bendita palabra señores nosotros los seres humanos lo que hemos recibido el llamado de Dios sabemos y entendemos para que Dios no ha llamado a cada uno de nosotros pero hay algo que tenemos que comprender y es que cada ser humano los cuales le servimos al Señor tenemos un llamado diferente todos no tenemos el mismo llamado por la misma de la misma forma todos no hacemos el trabajo de la misma manera pero todos le estamos trabajando a Dios muchas veces el Señor utilizó profetas a Jeremia de una manera a Isaías de otra manera a Ezequiel de otra manera a Micah de otra manera a cada uno de los profetas tanto mayores como menores lo utilizó en diferentes formas incluso utilizó a un profeta ante a un con una prostituta ¿y quién puede cuestionar eso? nadie porque a Dios no lo cuestiona nadie por esa razón es que el llamado de cada ser humano es diferente y cada quien tiene que cumplir con su rol yo siento que el llamado mío es este o sea esta es parte de mi llamado aquí no termina la gloria es para Dios pero por aquí es que Dios está empezando a abrir puertas y por aquí es que Dios tal vez me está puliendo para su gloria entonces por aquí continuamos conforme al trabajo que hemos empezado conforme a la voluntad de Dios a través de este canal el apóstol Pablo expresa y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados oiga que palabra dice Pablo todas las cosas le ayudan para bien es decir cada persona que está en una posición sabe que está en esa posición haciendo la voluntad de Dios y eso también le sirve para bien tanto a las personas que hacen el trabajo como a las personas también que lo están escuchando muchas veces no no equivocamos quien glorifica al ser humano es Dios quien santifica al ser humano es Dios a través de su santo espíritu entiende entonces cada persona que hace su trabajo debe respetar el trabajo también del otro ahora bien en una ocasión los profetas hablaron y hablaron duro y que lo mandó lo mandó Dios o ellos fueron por su propia voluntad porque lo que hacen aquí oigan palabras de Jehová y cada persona que Dios utiliza en aquellos tiempos también ahora son dirigidos por el Espíritu Santo y yo pienso que también tengo el Espíritu de Dios así que como es el versículo 31 si Dios está con nosotros quien contra nosotros si Dios está conmigo quien contra mí yo continúo predicando la palabra de Dios y haciendo el trabajo social también primero haciendo el trabajo social solamente orientando a los jóvenes contando historias ahora predico la palabra primero y después entonces vengo entonces con el contenido conforme a como me lo propuesto me lo puso Dios en el corazón muchas bendiciones para todos hoy vamos a estar narrando una historia de un personaje que fue letal en el sector de la cañita hoy vamos a estar hablando de Bayará según todo entendido Bayará también era bolseador un hombre que era hábil con un cuchillo en la mano y también era tremendamente brutal una persona que se ponen brutos ese era brutos de verdad entonces había siempre guerra la gente de la zona de él con la gente de los caco caco cañita específicamente de los minas pero entonces su madre se muera para la cañita por un problema que estuvo caco allá mismo en lo minas que eche un aceite caliente a una persona donde la mamá tiene la fritura porque le faltó el respeto a la mamá y por eso se muraron para la cañita ahí hay un choque entonces los caco con la gente de vallará o sea con las personas que eran del sector de vallará entonces vallará siempre se cruzaban esos problemas y jalaba también y hace un personaje brutal que era hábil con cuchillo en la mano también y caco era bien atrevido hizo también un sin número de hazaña en diferentes sectores jodona pero aquí cuando vallará jalaba siempre la gente de caco echaban para atrás entonces esa era la guerra que siempre había entre la gente de la zona de vallará vallará con caco y la gente de caco según tengo entendido me se cantate yo en ciertas ocasiones participó también en esa guerra entonces en una ocasión estaba vallará en una patronal que había en la 17 en ese tiempo los 90 todavía 80 y pico existía lo que llaman la patronal eso en diferentes lugares no sé todavía si en cierto campo todavía llevan a cabo lo que llaman la patronal donde siempre llevan artista bebida un sinnúmero de cosas pero siempre en esas actividades siempre salían gente perjudicada viciado herido muchos cayeron entonces vallará estaba allí tomando con una mujer que andaba la gente de caco estaban allí también alcanza a ver a vallará uno de ellos agarra y apuñala a vallará de espalda se dice que vallará se vio feo al borde de la muerte interna vallará vallará con el paso del tiempo se recupera ahí entonces vallará está esperando el momento donde un día vallará se viste de mujer y arranca entonces para la zona donde estaban la gente de caco sus hogares por ahí y dice que dio una vuelta vestido de mujer le salió de ahí mismo como dicen en el mundo a quemarropa jaló dos cuchillos y en fracción de su hondo le apuñaló uno cuanto le tiró una puñal a caco según me tengo entendido caco alimente brincó caco tiene un cuchillo chiquito pero dicen que vallará tenía dos cuchillos responsables la mano caco se va por un callejón de allá para acá entonces cuando viene caco otra vez viene armado cuchillo viene tello y esa gente también participó ahí en esa vuelta no encuentran la vallará porque vallará se había ido y dio varias personas vallará vestido de mujer ahí en la zona de caco sigue la guerra entre los vallará la gente de vallará la gente de caco una guerra que duró mucho tiempo en sectores tú sabes que los sectores se usaba mucho eso era un gran error pelear por zona el grupo de fulano para el grupo de fulano muchas veces se ve eso todavía y es un error que un barrio por sectores se estén matando se estén matando entre sí cuando verdaderamente el mismo sector son errores que comete el ser humano que cuando despierta dice wow pero que error yo estaba cometiendo porque estaba teniendo guerra con mi misma gente gente que son de una calle otros son de otra calle otros son de un pedazo otros de otro pedazo y ya por esa razón se arma una guerra porque siempre fulano que controla allí fulano aquí y ahí vienen los choques lamentablemente es así pero Bayará era un personaje que era bolseador ese bolseador tenía muchas agilidades porque es lo que yo siempre he dicho un personaje por ejemplo con un cuchillo en la mano y que también sea bolseador sabe botar con el cuerpo la trompa así mismo como bota un bolseador también una trompa también bota una puñalada con el cuerpo ¿entiendes? así que es más difícil enfrentarse a una persona que haya sido bolseador y que también sepa pelear con cuchillo en la mano que es una persona que nunca ha sido bolseador la cosa es diferente porque el que ha sido bolseador tiene más unidad porque sabe botar con el cuerpo entonces estoy diciendo esto no es para que lo hagan si no estoy explicando la realidad como son las cosas entonces en una ocasión ya pasa todo esto ya vayará ayer a varios personajes de la gente desde allá desde Caco y esa gente entonces ahora está vayará está bebiendo en la calle 9 con un panader que le llaman la salsa porque está vivo ahí llegando el personaje los dos personajes que ellos que llegan y ellos no los conocen se ponen broncos acá nosotros no conocemos estos dos los conocen por aquí del pedazo parece que la gente está rondando mucho entonces cuando los personajes intentan jalar me dicen que ahí vamos a los a la salsa a los vayará y se fueron ya tú sabes hasta que vayará le da piso a uno de los dos personajes que andaban juntos ahí en la calle 9 ahí mismo por casualidad de la vida viene llegando la policía en ese tiempo le llamaban Doña Bella o sea y petón que andaba así Doña Bella apresan entonces a vayará y también a la salsa lo someten por homicidio lo envían a prisión allí en prisión entonces se comenta de que le han mandado algo también a la salsa se enloqueció allí en la prisión y antes el sol de hoy todavía anda tratornado mental por ahí y vayará ya no existe que vayará entonces también murió y de esa manera termina la historia de vayará la salsa sigue por ahí todavía caminando y dicen que todavía está tratornado mental en realidad historia que contamos pero lo grande de esta historia que contamos es que muy rara hay un final feliz porque aquí en la vida equivocada por más que nosotros queramos decir que sí usted puede durar el tiempo que usted dure con su felicidad tal vez contento buscándose llega el momento entonces que usted cae o cae a la prisión o cae o lo llevan al cementerio porque tenemos un enemigo de las almas que te arropa bien bonito y te pinta toda la vaina bonita de repente cuando quiere que te juega o te agaje y te deja a medio arropar te pone una saballeta cortininga para que te vean y ahí viene el problema así que joven por lo tanto te digo una vez más estudia practica deporte trabaja viva una vez social no coja la rincolla sobre todo permíteme decirte que Jesucristo es donde Dios te ama solamente en Cristo está la salvación y está la vida eterna búscale antes de que se haya matado tarde siga soñándose a mi canal para que mi canal siga creciendo viste y me siga la leyenda viva chau